Aloha amigos y bienvenidos al episodio número 29 del Pokémon Loque Supremo, la ruta número 5 Pokémon Diamante Amigos, estamos en un episodio a expensas de un episodio que puede ser clavísimo, clavísimo Para no perder ninguna vida porque el día de hoy nos vamos a enfrentar a la líder de gimnasio Inverna Y por eso están las luces acorde, las luces de tipo hielo, las luces este... Bueno, aquí mejor dicho porque en realidad es todo un cuadro pero no se alcanza a ver por la cámara, ¿no? Pero... y además estamos aquí para descubrir si en la miel salió algún Pokémon de ruta random Que nos pueda o se quiera venir al gimnasio, ¿no? Estamos totalmente listos para pelear contra Inverna Ayer capturamos pues a Moisés, bueno no capturamos, sino que se unió al equipo a Moisés y a Alvin Tenemos a él, tan Sergio León, Ray y Jin Inverna tiene su máximo Pokémon a nivel 42 así que... A ver, creo que estamos bien así, creo que lo podría hacer bien perfectamente Pero por si las dudas solamente voy a subirlos a nivel 41 Ya ven que no quiero escatimar nada en gastos No quiero, este... No quiero tener dudas de nada De que pueda perder alguna vida No quiero arriesgarme, no quiero perder más vidas ya Si eres nuevo, amigo Loque Supremo está en un punto que de verdad te tienes que quedar, amigo Te tienes que quedar y el episodio de hoy seguramente va a ser uno de los mejores ¡Día soleado, Moisés! ¡Día soleado, Moisés! ¡Ojo con eso! Porque, eh... Día soleado Día soleado Más lluvia ignia Creo que puede one-shotear perfectamente a muchísimas cosas que nos puedan lanzar el día de hoy, eh Obviamente sí se lo enseñamos Bueno, aprovechando que no tiene tan buenos ataques, ¿no? Evidentemente Jin a nivel 41 también, por favor, gracias Perfecto Y Alvin a nivel 41 Que poco se va a hablar del Froslass Pero yo sé que, eh... Confío, confío en que puede ser un buen Pokémon Y aportar algo al equipo Así que vamos a descubrir primero que nada A ver si hay un Pokémon de ruta aquí Que ya pasaron miles de años después de que dejamos la miel Creo que la dejamos por ahí del episodio número 5 Y ya regresamos y miren cómo estamos, ¿no? Con el equipazo que tenemos Increíble cómo pasa el tiempo ¡Vamos para allá! Hay un aroma dulce en el aire ¿Quieres...? ¡Pues vámonos! No pasó nada No pasó absolutamente nada Sí sabía, sabía que la miel tenía pinta Tenía pinta que la miel ya había desaparecido Podría dejar y venir mañana Pero, eh... Bueno, bueno Es lo que pasa, ¿no? No, no pasa nada Ya capturaremos otro Pokémon de ruta Seguramente dentro de la orilla O del lago Agudeza Que no sé si... Ahorita veremos Después de derrotar a Inverna Que ojalá no sea eso un mal augurio Eh... Ver si podemos capturar Nueva Pokémon de ruta Porque yo nunca vi el cartelito Que dijera... Que dijera, perdón Orilla Agudeza Para capturar un Pokémon de ruta Acá a la izquierda Pero bueno, vamos para allá Seguramente vamos a tener que hacer otra vez Lo de las bolas de nieve No pasa nada Creo que esto lo podemos hacer rapidito Al cabo ya vencimos absolutamente Casi todos los súbditos del líder Eh... Vale Quitamos esto de aquí Y luego vamos por aquí Bueno, de hecho Esto creo que lo puedo hacer más En cámara rápida, ¿no? Porque la verdad es que Nos tardamos un poquito con esto Eh... A ver Por aquí Y luego pasamos para acá Y luego por aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Eh... Así Muy bien Quitamos estas tres Ahora... Eh... Sí, sí sé lo que estoy haciendo Sí sé lo que estoy haciendo Quitamos estas de aquí También Aunque parezca que no Sí sé lo que estoy haciendo Amigos Eh... Vale Esta también ¿Cómo quito esa de ahí en medio? Es por acá, ¿no? Ah, bueno Primero por aquí Y luego por acá Y luego por acá Para quitar esta de aquí Eh... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Creo que es por aquí La siguiente Sí, a ver Vale ¿Cómo me voy? A ver, así, ¿no? ¡Ah! Faltaba pelear contra este Justamente ¿Y para qué me sirve estar aquí? Supongo que para la izquierda, ¿no? Porque es el único lugar Que tendría sentido que me moviera Bueno, supongo Ahora te vamos a enseñar A ver, sí, 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 amigo Ya le raté a todos tus compañeros ayer Por favor, no me quites nada de vida Ok, Float Cell Por contra el tan Creo que se va a quitar vida Eh... Treparrocas Probemos treparrocas Doble patada, doble patada Pa, pa, pa Treparrocas Perfecto Eh... Otra vez treparrocas Porque no quería ser treparrocas Pero fue misclick Y encima lo falla Increíble Hidrocañón Cuidado Vale Madre mía Como hubiera sacado otros Pokémon Y me hubiera hecho hidrocañón Necesita recuperarse Fuerza y para afuera Float Cell Uf, cuidado, eh Eh... El tan... Mira No voy a ir a curar No voy a regresar a curar Y voy a venir con Moisés Eh... Lo siento mucho Pero yo quiero avanzar en la historia Eh... Aquí No sirvió de nada Entonces ¿Cómo quito esas? Es... ¿Por acá? No Ay... Me olvidé Tengo que quitarla de una por una ¿O cómo quito la del medio de ahí? No Ah, vale Ya vi Es por acá Es por acá ¿Pero cómo llego ahí? Eh... Tiene que ser por acá 100% O sea, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ahí está Vale Ahora sigue Eh... La única que me molesta Es esta de aquí ¿No? Y esa la quito La quito ¿Por dónde la quito? Por aquí Por acá, ¿no? Vale Pero ¿Cómo llego hasta aquí? Eh... Creo que ya sé ¿Cómo? Por... No, no Por aquí Maybe Por aquí Sí Ahí está Y luego por abajo Y luego Así Ahí está Ahí está Ahora sí creo que podemos, ¿no? Podemos 100% ir contra Inverna Eh... Que es por aquí Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ahí está Ven Un maestro, ¿eh? Un maestro que aprendimos el día de ayer Lo malo Voy a pelear con 5 Pokémon, ¿eh? Voy a pelear con 5 Pokémon Para no perder el tiempo nuevamente con el Tan y lo a curar Y luego tener que hacer otra vez el puzzle este Pero... Eh... Bueno, no pasa nada Con 5 podemos Y yo confío en mi equipo Vamos a morir con Moisés Y... No hay nada en las... En las MTs, ¿verdad? Que pueda darle Electrocañón ¿Quién puede aprender el electrocañón? Ni siquiera Jim pueda Nadie No puede aprender el electrocañón Bueno No pasa nada Igual falla más que una escopeta de feria Eh... Ok Quitamos el frame El... El limit frame Y... Digo, perdón Lo ponemos, mejor dicho Y vamos para allá Inverna Que eres la primera de los problemas el día de hoy Porque seguramente se viene el Team Galaxy también Vamos para allá Séptima del día de gimnasio ¿Quieres desafiarme? Será un placer Estaba esperando a alguien digno de mí Pero deja que te diga que soy dura de pelar Porque sé... Sé centrarme Pokémon, moda, amor Todo es cuestión de concentración Ahora lo verás Prepárate para perder Amigos Séptima medalla de gimnasio Y venga, por favor Que sean literalmente justo como los últimos líderes Cuatro Pokémon Inverna Que tiene mi tipo de Pokémon favorito también Bellosom Mira, pues bueno Abrimos perfectamente con Moisés Y podríamos incluso meter el día soleado Aunque cuidado No sé si tenga rayo solar Porque si metemos el día soleado Y tiene rayo solar Le hacemos un favor a él Pero no, yo lo voy a meter Yo lo voy a meter Ahí está Día soleado Somos más rápido Perfecto No me hagas nada raro Por favor Como me agarra ahí el solar Ahora es increíble Vale, patada giro Patada giro No debería quitarme mucho La verdad Bueno, no tengo tan buenas defensas Que digamos Pero hace mucho sol Y la verdad Eso es literalmente Lo que está pasando aquí En mi ciudad Mucho sol todos los días Lluvia ígnea Lluvia ígnea De va a one shotear Como si no hubieran mañana Fogonazo Cuidado con fogonazo Fogonazo ¿Es tipo planta o qué es? Fogonazo Fogonazo Golpe crítico Fogonazo ¿Qué tipo es? Y me baja encima La defensa especial Fogonazo ¿Qué tipo es? ¿Es ese psíquico? No, si fuera psíquico Me hubiera reventado No sé qué tipo es fogonazo 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 No me suena fogonazo Fogonazo es tipo normal ¿No? Supongo Madre mía Ya metí el día soleado Como saque algo Bueno, está bien No pasa nada No pasa nada Moisés cancelado también Porque tengo que sacar otro Y el sol Espero que me beneficia más De lo que me Me Pidgeotto De lo que me afecte Pidgeotto Vale, Pidgeotto Pues Jin, ¿no? O Alvin Alvin tiene Rayo Aurora Vamos a probar a Alvin Vamos a probar a Alvin Que quiero guardar a Jin Por si se complican un poquito las cosas Y venga Venga Mi querida novia de hielo Por favor El sonido que hace Que es como que literalmente Si te acotaras a la llorona Pero bueno Por favor, Pidgeotto Te quiero mucho Por favor, Alvin No voy a arriesgar con hipnosis Que también falla muchísimo Así que vamos a ir poco a poco Con el Rayo Aurora O encima igual Y le puede one shotear Cuidado Como le one shotee Puede ser un Pokémon impresionante Alvin 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 Casi le one shoteo Maldita sea La luz si le hubiera one shoteado El movimiento espejo No, 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 no te pases Ah, vale Perdón Pensé que era Pensé que era el movimiento ese Que me regresa con multiplicado ¿Sabes? No, es muy eficaz Evidentemente Gracias por hacer el movimiento espejo ¿Cómo se llama el otro? El manto espejo Pensé que era manto espejo Si hubiera sido manto espejo Ya hubiera llorado Y me hubiera ido de aquí Hubiera terminado el episodio aquí Pidgeotto usa Digo Pidgeotto No pasa nada porque evidentemente Somos más rápidos Así que Este Vamos a hacer rayo aurora Y si no le mata por el máximo daño Damage No, no, no No le hace maximum damage Le hacemos otro rayo aurora Perdón Porque somos más rápidos ¿Aquí el sol es infinito? No, no O sea, si se acaba supongo El sol y los climas y todo esto Creo que si se acaba Yo no sé No tengo la menor idea Pero de momento el sol sigue Como ha sido en esta ciudad Toda la semana Con más de 40 grados Y eso es mal Mal, mal, mal Slakot Slakot es el primer mono ¿Verdad? Vale, Sergio León Perfecto Sergio León Y lo traemos al otro lado Sergio León Sergio León Estamos bien, eh Estamos bien De momento no me ha sacado El de nivel 42 ¿Verdad? Todavía no se ha sacado El de nivel 42 ¿Será Slakot El de nivel 42? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí 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 40, no Todavía le queda el tocho, eh Todavía le queda el tocho Golpe roca O sea, ni siquiera es necesario El puño de anaje La verdad Debía de haber usado El puño de anaje Para no, eh Como, alardear Pero, ahí está El golpe roca Bueno, no saber Porque fue crítico, eh Sin el crítico le mataba Yo no sé, eh No sé Tengo mis dudas Pero bueno 711 puntos de experiencia Y el último es Vibraba Que justamente es Dragón Tierra Así que Alvin Amiga Otra vez es tu turno Eh Porque es un x4 Al Rayo Aurora Y creo que Alvin Es más rápido Eh Perdón Más rápida que Que Vibraba A ver, Vibraba ¿Es el de nivel 42? ¿Vibraba? ¿O ya me sacó el de nivel 42? Y yo ni siquiera me di cuenta No, ahí está Nivel 42 Para que después no digan Los deberiaste más Eh, eh, eh Nunca sacó el nivel 42 O sea, te equivocaste No, no, no No me equivoqué No me equivoqué Tampoco con Alvin Porque tenemos la séptima medalla Menos que pase Algo raro Aquí Es un x4 Obviamente Le vamos a ensotear Y Bien ahí Los que dudaban Los que dudaban Perdón Que otra vez pasó El tema este de la cámara Por favor Pórtate bien Pórtate bien Queda poco O sea, aguantan Que sea el episodio Por favor Vaya, eres increíble Te has ganado mi respeto Tu concentración Y tu voluntad Nos han doblegado Espera que casi me olvido Tengo que darte una cosa Inverna ha entregado La medalla caramba No, ahí está Que se actualiza En el layout Que está ahí justamente Eh, madre mía Madre O sea Lo que ha pasado Con los últimos líderes de gimnasios Ha sido Gracias a Arceus Que Arceus se nos apareció El día de ayer Justamente Nunca mejor dicho En este En el episodio anterior Eh Y espero que haya sido Para darnos No la sentencia Sino que La bendición Para no perder más vidas Enloque, por favor La medalla de caramelo Que te da Te permite No utilizar el movimiento Oculto Te parroca siempre que quieras Incluso fuera de combate Ah, y toma esto también La MTS-32 Que es 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 una random Y es Tenaza Bueno Podría haber sido Algo mejor Inverna, por favor Si te hieren en el turno En que lo usas La potencia De los movimientos Se duplica Imagina la concentración Que necesitas Para poder utilizarlo Si te hieren Ah Bueno, no sabía eso La verdad Pero bueno Ya tengo surf Con mi querido Blastoise Así que bueno No pasa nada Lo que sigue Es ir ahora si A la orilla Agudeza Vamos a curar primero Antes que nada Y ahí están amigos Para los que dudaban De Moisés y Froslas Que son los que se Incorporaron Al equipo Al equipo A nuestro equipo El día de ayer Pues ahí están Dando el pecho Uno eliminado por Moisés Dos por Froslas Y el otro ¿Por quién fue eliminado? Por ¿Quién? ¿Quién? Ah, por Sergio León Claro, él es Lacos ¿No? Pero perfectamente Moisés y Froslas O sea, Alvin Lo podrían haber solventado Ellos dos solos El gimnasio ¿Eh? ¿Para dónde era? ¿Por acá? Siempre me pierdo En esta ciudad Punta Neva Que no es mi ciudad Que está todo bajo nieve Pero bueno Es por aquí creo Supongo que ya se habrán quitado Los del Team Galaxy O si no Ahora sí querrán pelear ¿No? Porque ya ha vencido a Inverna Si no La verdad es que Voy a estar perdido Y no voy a saber qué hacer Amigos, por favor Dime que ya se quitaron Ahora que ya ha vencido a Inverna ¡Por favor! ¡Turtwig! Amigos Si esto hubiera sido Un Pokémon de ruta Ya habríamos tenido Tres iniciales ¡Turtwig! Un Torterra ¿Eh? Un Torterra No está nada mal Con lo que necesito El tipo planta ¿Eh? Con lo que necesito De hecho El tipo planta ¿En qué estamos? Por cierto No me Por favor Pon atención Al cambio de cartel No sé si ya cambió De cartel Eh... A ver Soy el mapa Soy el mapa ¿Dónde estamos? Orilla Agudeza ¿En serio? A ver Yo no he visto el cartel De verdad O sea Máximo Repelente Para... ¿Si cambia? ¿De verdad? Perdón Para arriba no era ¿Si cambia? ¿O es mi imaginación De que me estoy... Me están... Le está dando hipotermia Al personaje Y no se ve Ciudad Punta Neva Orilla Agudeza Bueno O sea El día de ayer El día de ayer Fue nuestro error El día de ayer Fue nuestro error Porque Era nuevo Pokémon de ruta Era nuevo Pokémon de ruta Y mira como se abrieron ya Mira como me dejan pasar ya ¿Qué me cuentas? Los Pokémon de los tres lagos Parecen estar conectados De alguna forma Cuando volaron el lago Valor Apareció una cueva En medio de este lago A ver ¿Tú también has venido A ver el Pokémon de lago? Seguro que te has hartado De caminar por la nieve Un poquito sí Un poquito sí Bueno A ver Aquí está Barry Perdió ¿No? Supongo No os vais a salir Con la vuestra Equipo Galaxia ¿Cómo? ¿Eso es todo? Tu equipo Pokémon No está mal Pero tú eres bastante débil Me das risa ¿De verdad pensabas Que volvías a salvar Al Pokémon del lago? ¿Y ganar el campeonato? Sigue soñándome Que derve Hace frío aquí Volvamos a la base De rocapelo ¡Hey! ¡No te muevas! ¡Quiero pelear contigo! Espera Nos conocemos ya ¿Verdad? Sí Nos vimos en Ciudad Betusta No me acuerdo La verdad de ti Escucha El equipo Galaxia Va a ser algo muy grande Por todos nosotros Por eso deberías Apartarte de su camino No vengas llorando Por ningún Pokémon Ni por otras tonterías parecidas No pierdas el tiempo Viniendo a nuestra base De Ciudad Rocabelo Ahora Si me perdonas Te ha reventado Te ha reventado ¿Verdad? Compañero Eso es Eso es No pude ser malo Para entrar al equipo Galaxia Ese Pokémon Yuxi Estaba sufriendo Entreneré y desarrollaré Mi fuerza No es una cuestión De ganar o perder Eso no es importante Sencillamente Tengo que ser más fuerte Bueno Y ahí está ¿No? Segado en su En su En su meta Amigos Aquí puedo Oh Puedo surfear Pero eso sigue siendo Orilla agudeza ¿No? Pues El lago agudeza Orilla agudeza Lago agudeza Hombre Pokémon derrota Hombre que se va a venir Pokémon derrota Amigos Hombre que sí Hombre que sí Hombre que sí Y surfeando Claro que sí Y surfeando ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? Ah La cueva esta Que dijo ¿No? ¿Tengo que ir a esta cueva? No creo ¿No? Porque no me dijeron A dónde tengo que ir Casi siempre me dan piezas A lo que es Oh Yervalda Mejor Yervalda Mejor Yervalda Sí Perdón 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 Por la cámara nuevamente Maldita sea Eh Ah Tenía repelente Con razón Bueno Eh Se viene Porque hemos derrota Amigos Pero antes ¿Qué es esto? Chirrido Ya podría haber sido Otra meta mejor Ya podría haber sido Otra meta mejor Maldita sea Primer Pokémon de ruta Que es ni más Ni menos que Un Magnemite Oye No está mal No está mal Magnemite Se puede convertir En un Magnemite Magnemite Es un buen Pokémon Aunque claro Es un por cuatro Al tierra Pero No está mal No está mal No está mal No está mal Creo que no está mal No está mal No está mal De frijoles No está mal Eh ¿Qué le puedo hacer Para no matarlo? Creo que A ver Iba a sacar a Elton Pero es tipo Eléctrico ¿Sabes? Así que me puede hacer daño ¿Maybe Ray? Ray Sí, vamos a sacar a Ray Porque es tipo Si me hace algún Electrocañón O algo por el estilo No me afecta Así que Vamos con Batman Con Batman Para capturarlo Porque puede ser un buen Magnemite Puede ser un buen Sustituto De nuestro querido Jean Por si le pasa algo Que ojalá que no En un futuro Aunque no sé No sé quién sea mejor Yo creo que aguanta el triturar No sé quién sea mejor Si Magneton O Anfaros Pero ¿Cómo evoluciona De Magneton A Magneton? ¿Evoluciona por nivel O necesita algo En especial? Porque nunca me enteré No he tenido un Magneton Nunca en mi equipo En un bloque Si no solamente En Pokémon Sol y Luna Eh Uy Casi le mata ¿Por qué? ¿Ahora fue crítico? No le bajé la defensa En el turno anterior No sé por qué O sí le bajé la defensa Y yo no me enteré Ni me enteré Pero bueno Eh Vale No tengo Spora Tengo hipnosis Pero no me quiero arriesgar Ni perder mucho tiempo aquí Así que vamos a Tirarle la Ultra Ball Que yo creo que está en rojo Y debería de De por favor A capturarse la primera ¿No? Uno Dos Y tres Y Y Y Pam Ahí está Perfecto Magnemite Magnemite Se une a los Pokémon Eh Suplentes Del PC O a las reservas No sé cómo se les llama Mejor para que no se sientan mal Pero ahí está Eléctrico Acero Pokémon Iman Eh Un mote Claro que sí Se va a llevar el mote De Yomar Yomar Saludos amigo Que también se une A nuestra comunidad Aquí Y muchas gracias Por tu apoyo amigos Por cada episodio Que este A veces uno se supera Al otro en likes Y eso de verdad que Mil mil gracias Porque les ayuda O le ayuda al Eh A nuestro villano ¿Qué? Nuestro villano ¿Quién es? El algoritmo de YouTube Eh A poder posicionarlo Un poquito más Y que se unan más A esta maravillosa Comunidad Bueno no había nada De aquel lado Así que vamos a surfear Y vamos a entrar a la cueva Para ver si hay algo No sé si tengo que entrar Eh En plan Lore O sea A ver que me hubiera salido En el surf Menos mal Menos mal Menos mal Que nos fuimos a la hierba alta Y que teníamos el repelente Porque si no nos hubiera salido Una suril Eh O a lo mejor lo mismo Otra cosa ¿Cómo? No pude escuchar Ah vale Perdón Pensé que no había podido huir Madre mía Eh Contra una suril Un Este Infernail Caber de agudeza Ojo que se viene el nuevo Pokémon de ruta Ojo que se viene el nuevo Pokémon de ruta O lo mismo no sale nadie aquí Tiene la forma de que esto Tiene la forma de algo Creo que no va a salir Pokémon de ruta aquí Eh Aquí teníamos que hacer algo O es más adelante Habrá un objeto escondido O algo Tiene pinta de que puede haber un objeto escondido Yo le estoy piquiando la X Por si Por si pasa algo Pa 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 No, no pasa nada No tiene pinta Y no tiene pinta de que salgan Pokémon de ruta No salen Pokémon de ruta, ¿verdad? No salen Pokémon de ruta No, no salen Pokémon de ruta Eh Esa forma de que es O sea Estos son unos ojos Tiene Forma de triángulo Como si fueran estos sus brazos Y estas sus piernas Pero No le haya una forma, ¿eh? ¿De qué tiene forma? No sé, amigos Eh ¿A dónde hay que ir ahora? A este Si ya fuimos ¿A dónde está el Team Galaxy? ¿Habrá que ir a la base del Team Galaxy? Sí, ¿no? Porque dijo Voy a volver a la base En Ciudad Rocabelo, maybe Ciudad Rocabelo Aquí está la base Eh Yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Porque la verdad No sé si Yo creo que tenemos que seguir el hilo Del Team Galaxy Y no creo que Que tengamos que ir más allá de A por la octava medalla, ¿sabes? Porque seguramente está bloqueado Así que Probablemente tenga que entrar aquí Maybe Pero no tengo una llave, ¿no? Para entrar Por ejemplo A ver No puedo La puerta está cerrada Si existe una llave especial para abrirla No, esto ya lo Ya Ya lo he leído Y a ver Y a ver Tu amiga Hola, estaba No, me dice lo mismo, ¿eh? Me dice lo mismo ¿Quién me da la llave después, amigos? ¿Quién me da la llave? A ver Aquí Todavía no puedo entrar, ¿no? Supongo Está Este Esta Este es el transporte Pero que me envía a la entrada, ¿no? Ah, no Que no sirve Ah, vale Aquí te transporta Pero de adentro para afuera No puedes de afuera para adentro Pero, caray Eh, vale Hola, amigo Hay alguien aquí de Ciudad Rocabelo Digo, perdón En Ciudad Rocabelo Que me pueda decir el camino Que tengo que seguir Ahora A ver, vamos para Para Bueno, aquí es el gimnasio, ¿no? Ah, hombre Ya puedo utilizar treparrocas Eso sí Lo mismo tengo que utilizar treparrocas en un lugar Eh Bueno, de hecho Vamos a Vamos por este Por este objeto Que seguramente es una MT Por favor Si es una MT Que sea una MT buena Por favor, por favor Incienso lento ¿En serio? O sea, este objeto estaba random Entonces no creo que sea incienso lento En la aventura original Porque Eh, tendría pinta de ser algo muchísimo mejor Los inciensos nunca me han gustado Eh Vale, no puedo pasar por aquí Por acá tampoco Ok Aquí ya habíamos entrado Y estaba la llave esta O no sé que estaba aquí A ver A ver, ¿qué dice? Un momento Detente Que tienes una llave Mira, a mí no me interesa Si la tienes o no El guarda de la base galaxia Es quien debe tener la llave del almacén ¿Cómo? ¿Que no estás aquí por eso? ¿El guarda? El guarda de la base galaxia El guarda de la base galaxia La base galaxia es la que está allá en A ver La base galaxia es esta de aquí de Ciudad Rocabelo, ¿no? No es la que está allá en Pueblo Aromaflor Ahí Ahí ya estuvimos O lo mismo, ¿sabes qué? ¿Dónde está el Pueblo este? El Pueblo Aromaflor Ciudad Corazón Pueblo Sosiego Pueblo Aromaflor A ver Ah, no, no, no Es que sí Sí se abrió el Team Galaxy Cuando Cuando este Cuando Y cuando resolvimos este problema, ¿no? Por ejemplo Si voy aquí Pensé que aquí estaba cerrado todavía Pero no Sí entramos Esta No es la base del equipo galaxia O sea, aquí ya Ya no hay nada que hacer, ¿no? Supongo No, aquí no hay nadie Es el Valle Eólico Entonces Si sigo El El camino Que tengo que seguir Porque allá arriba ya no hay nada, ¿no? En Ciudad Punta Neva Que no se puede pasar a la derecha ni nada Ni hacer surf por aquí No se puede hacer surf por aquí, ¿verdad? Para llegar acá No, eso es Tiene pinta de ser otra cosa La ciudad que sigue es la de acá, ¿no? Es Ciudad Marina ¿O no? Supongo Porque es la única que no he visitado Entonces, si me voy De Ciudad Pradera O de Ciudad Rocabelo Hacia abajo Y luego a la derecha ¿Qué pasa? Ciudad Pradera Supongo que debe de ser ahí Yo cuando estoy perdido En Pokémon Que me suele pasar En los juegos en los que no he jugado mucho En los juegos en los que no me acuerdo De su historia Eh, suelo hacer eso de que, a ver ¿Qué ciudad es la que se supone Tiene que valga la pena justamente para usar treparrocas, amigo? Y se me queda viendo el NPC ¿Vieron? Usé treparrocas Subí Y se me quedó viendo ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Eh, vale Este A ver, si no es por ahí Ya lo intentaremos en el siguiente episodio Y trataremos de descubrir para Este ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Aunque aquí hay mucho surf, eh Si hago surf ¿Puedo pasar para allá? A ver Otra de las cosas que intento siempre Cuando estoy perdido Es hacer surf en los lugares Este Ah, mira Treparrocas Treparrocas aquí Para un objeto también Hombre Eh, utilizando mucho el treparrocas, ¿no? Vamos a hacer esto rápido Porque también la animación del treparrocas, amigos Por favor Game Freak Las animaciones las puedes hacer un poquito más rápido Por favor Vale Treparrocas por aquí Eh Ah, mira Esta casa también estaba escondida, eh O sea La única forma de acceder a esa casa Es con treparrocas Así que me deben de dar algo ahí también Proteína Por favor Pueden ser los objetos de treparrocas O que utilizas treparrocas Para llegar a ellos un poquito mejor Por favor No estoy cansando de esto, eh Estaba todo completo Pero no se han hecho un hueco Por fin estábamos Estamos solos los otros dos Si tú te vas Claro Ya no necesitamos esto ¿Lo quieres? ¿La función lanzamonedas del Pokerreloj? Para tomar decisiones justas ¿Qué es eso? No ¿Cómo que lanzamonedas? Queríamos estar solos para poder hablar Sin que nos molestaran La verdad es que necesitamos este tiempo juntos Sí, claro A máximo revivir Te burlas de mí Sí, claro Hablar 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 a solas, ¿no? Hablar a solas Claro que sí Orilla, valor ¿Vale? Ahí hay otro objeto ¿Cómo llego a ese objeto? Con treparrocas ¿Pero cómo llego así ahí? ¿Me dejas pasar, amigo, ya? ¿Cómo? Detente Sí, tú Esa vía conduce Ciudad Marina Donde se ha producido un corte eléctrico Ya están trabajando en ello Pero mientras tanto Se ha cortado el paso Eh... Pues bueno Hasta aquí llegamos, amigos Hasta aquí llegamos Porque no sé qué es lo que tengo que hacer Eh... Aquí están todavía los de los Minecraft y todo eso Sí, ¿verdad? Pues bueno, supongo que tengo que ir a Ciudad Rocabelo Pero no, 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 no Este... No sé dónde está la llave Así que veremos Checaré en el siguiente episodio Leeré comentarios para el episodio de mañana Que se viene seguramente Full Team Galaxy En... Este... En el episodio para cerrar la semanita Igualmente Peleamos increíblemente contra Inverda El día de hoy Capturamos un buen Pokémon de ruta Y nosotros nos veremos En el siguiente episodio de Pokémon Lo que superemos La ruta número 5 Episodio número 30 Ya llegamos a los 30, amigos A los 30 No de dat De episodio Yo soy Van Chau, 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 chau